La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Puerto del Rosario aprobó este viernes, 12 de julio, el listado provisional de las personas beneficiarias de las ayudas para la instalación de placas fotovoltaicas en viviendas del municipio. El alcalde capitalino, David de Vera, destacó que fomentar el uso de energías renovables no solo beneficia a las familias que reciben las ayudas, sino que también contribuye a la reducción de la huella de carbono en el municipio. Juan Manuel Verdugo, concejal de Industria y Energía, añadió que, con estas ayudas, buscamos incentivar a los ciudadanos a adoptar tecnologías renovables y sostenibles en sus hogares y estas subvenciones son una herramienta clave para lograrlo. La cuantía máxima por solicitud será de 1.500 euros para viviendas unifamiliares, 1.000 euros para los servicios comunes de los edificios, 1.500 euros para el autoconsumo individual en edificios con un máximo de 12 viviendas y, por último, 2.500 euros para el autoconsumo compartido en edificios con un máximo de 12 viviendas.